Miles de ciudadanos británicos que están en lista de espera prefieren pagar por tratamientos y operaciones privadas que superan las 15.000 libras esterlinas y evitar las largas esperas en el NHS. Liz Trash, secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, toma una ventaja en las encuestas en el enfrentamiento por el número 10 de Downey Street para ocupar el cargo de primer ministro, dejando al excanciller Richie Sunak contra las cuerdas. El jefe de Ryanair, Michael Ollary, quiere un enfoque de inmigración práctico. El dueño de la aerolínea de bajo coste sostuvo que podría contratar a personas de Europa para trabajos que no pueden realizar empleados británicos, pero no puede obtener visa para ellos. Se ha publicado una nueva fotografía del príncipe George para conmemorar su noveno cumpleaños hoy viernes. Los adolescentes tienen más probabilidades de recibir sus noticias de Instagram y TikTok que los boletines de la BBC, ya que los espectadores más jóvenes abandonan los programas de noticias de televisión de la cadena británica. El danés Johans Vingengar es el virtual campeón de la edición 109 del Tour de Francia, tras ampliar su ventaja sobre su rival, Pogacar. Nairo Quintana de Colombia es quinto en la general.